Ande, que nada, buenas noches, bueno, una pelea muy estudiada, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, como dijiste vos, una pelea, creo que, de mi parte, creo, por mi punto de vista, intenté vocear más prolijo, como lo habías dicho, era una pelea... sabíamos que iba a ser dura y así fue, ante un gran chival como Agustín Fría. Bueno, ¿qué es lo que te pedían desde la esquina? No, en la esquina me pedían que trabaje más en punta, más al jab, 2-3 jab, al jab al cuerpo, izquierda-derecha, 1-2, bueno, hice lo mejor que pude, él también tuvo su buen momento en la pelea, ¿no? Y bueno, en la esquina me mandan a trabajar el 1-2, 1-2-3, como que no me prenden en el juego de él. Un 1-2 que por el momento no dio resultado, ¿no? Y sí, el 1-2 que fallaba muchas veces, ¿no? Controlaba bien la distancia hacia atrás, también creo que me fue en contra de lo que no estaba en actividad, ¿no? Como lo dije en la nota pasada, hace un año, casi un año estaba parado, y la vuelta cuesta, la vuelta cuesta. Me voy a ser sincero, sí me sentí un poquito fuera de distancia, y nada, por ahí ese 1-2 fallaba, me hacía lucir mal, pero intentamos buscar otros métodos, como el 1-2-3, izquierda-derecha-crow, derecha en punta, y así. Bueno, en el primer round, personalmente, pensás que la saliste a buscar a la pelea, ¿desde afuera se te vio que la saliste a buscar a la pelea? Sí, yo creo que todos están acostumbrados a llevarme, ¿no? A yo bocear para atrás. Y bueno, esta pelea fue diferente porque salí yo al frente, salí a buscar desde el principio, metiendo presión, ¿no? Ante un chival. Y bueno, y el último sí, intenté bocear, me sale natural, de costumbre, intenté bocear un poquito, y ahí es donde creo que se lució a él, ¿no? Pero sí, desde el principio salí a buscar yo la pelea. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Saludos a mi familia y a toda la gente que me ayuda. Muchas gracias. Hasta luego.